Hola mi gente, aquí estamos en Walmart que vamos a comprar las cosas para regresar a la escuela. Ya estamos a ley de un mes, así que ya ustedes saben, aquí estamos en toda esta sección y vamos a buscar los útiles escolares porque nos vamos de vacaciones y regresamos ya cuando sea el tiempo de empezar la escuela. Así que acompáñenme a esta travesía en el día de hoy. Yo decidí hacer esto temprano porque estoy a tiempo y encuentro de todo. Si lo dejo para cuando regrese de vacaciones, ya leí de dos días para empezar las clases, no voy a encontrar nada en las tiendas. Entonces yo dije, yo me voy a ir de vacaciones, pero me voy a ir y voy a dejar todo listo para que cuando yo regrese no tener preocupación de nada. Así que decidí comprar todo y dejarlo preparado y listo para el día que nos vayamos a reunir y conocer la profesora. Aquí solamente estoy buscando los que ellos habían pedido como folders. Pedieron cuatro de diferentes colores, los crayones, las mascotas, la hega, los divisores, papel con raya, para sacar copia, lab y todo lo que ven aquí. Ya terminamos con lo que es los útiles escolares. Ahora vamos a buscar lo que son desinfectantes y servilletas que necesitan, además de bolsas Zip Lock. Me imagino que guardan cosas y sus clases de ciencia también que la utilizan. Y aquí vamos a tomar unos storage bags. Estas bolsas Zip Lock son para su clase regular, para las clases de arte y de ciencia. Además de unas servilletas para limpiarse la nariz. Esto es todo aquí en Warm Thumbs. Voy a comprar los desinfectantes porque me sale mucho mejor comprarlos allá por el mismo precio que aquí. Y así me quedan algunos para la casa. Ahora vamos a pagar y vamos a terminar de hacer la compra de los útiles escolares el día de hoy. Por poco se me olvida que también tiene que comprar unos headphones para la niña. Ella va a utilizar en este caso dos, lo utilizan cuando van a las clases en computadora o que tienen que tomar exámenes. Ahora como ella se tiene que mover de una aula a la otra, entonces recomendaron que compraran dos para que si ella no tenga que estar cargando las cosas de una aula a otra. Se me fue uno enredado para Jaila que lo necesitaré bastante para el viaje. Y ahora vamos a la casa a organizar esto. Somos llegados a la casa y lo que voy a hacer es que voy a dejar todo preparado como lo voy a organizar para llevarlo el día de la reunión con la profesora. Entonces yo tenía esta caja aquí y yo dije no lo voy a llevar en bolsas porque son muchas cosas. Lo que voy a hacer es que voy a llevar una caja y empecé a empacar todo en esa caja para tenerlo más organizadito. Y así lo tengo guardadito para el momento que lo vaya a necesitar. Aquí estoy chequeando que todo esté correcto, que no me falta nada. Si realmente me faltan los desinfectantes, pero eso yo le voy a decir a mi esposo que vaya durante estos días y lo compre. Así ya tenemos todo listo y organizado. Y así ha quedado todos los útiles escolares de Lista Lee listo. Ya estamos totalmente listos. Los uniformes ya están listos. La mochila, sus vasos y todo. Todo está personalizado como ella lo quería. La mochila le puse su nombre, sus vasos también. Así que ya estamos listos para que empiece el año escolar nuevamente. No completamente porque cuando empiezan las tareas entonces ya yo me empiezo a volver loca porque eso es un estrés de vida. Pero sí, estamos listos. Yo siento que las vacaciones pasaron sumamente rápido y se siente como que el tiempo voló y no tuvimos tiempo para hacer muchas cosas. Y así ha quedado todo de organizados listos para la escuela. Cuéntame, ¿y tú estás lista?